Amigos de La Mordida, nosotros nos hemos trasladado hasta el concierto de Rao Alejandro Bosa y un montón de DJ aquí en el Estadio Emilio Rollo. Buenas noches, ¿cómo está? ¿No tienes pena? ¿Tienes seguidora de La Mordida? Sí. ¿Qué tú harías con una noche con Rao Alejandro? ¿Qué yo harías? Lo que tú no te imaginas. ¡Suelta! Lo que esté de tuyo, mami. Y él te pide y dije, báilame. Lo hago. Unos minutos más tarde. Ay, 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 ay. Vamos a ver tu celular para decir que eres suscrita a La Mordida y te puede llevar una gorra. ¡Ah, ya! Se llevó la gorra, viste, ¿la? ¡Ah, ya! Ahí que está, ahí que está. Toca, toca, toca. Toca. Suscríbirse. Este man piensa que yo lo hacía ayer. Sí. Vamos a ver la gorra al man. Póntela, póntela. Póntela. Esa que tiene está fea, bótala. Llegó tu remedio, cuquita llorona ¿Qué harías tú teniendo una noche con Raúl Alejandro? De todo ¿Qué es de todo para ti? Dímelo ¿De todo? No, 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 no me estás haciendo específica ¿Qué es de todo? Si tú eres más retardada que yo, tú no tienes moral para mandarme por Martín a nadie Tú eres el novio Claro Y ella me acaba de decir que te quemaría por Raúl Alejandro ¿Me dijo, sabes? Me dijo A mí para adelante Buenas Buenas ¿Pero por qué te tapas? ¿Qué gustaría si tuviera una noche con Raúl Alejandro? No me gustan ni los hombres ni las mujeres no se cueca La data está como malita Hay que cambiarte Ahí está, papá, ponte la barra Ponte la, ponte la, papá Ahí está, ahí papá Acaba el tiempo, señores, gracias por habernos acompañado Seguimos en tu mañana Yo no me quiero reír Porque con un accidente le puede pasar a cualquiera Pero, me da risa ¿Cómo hace la gente que pidió permiso? ¿Cómo hace la gente que se maquilló y pagó a la maquilladora a ese evento? A la gente que alquiló vestido Desafortunadamente, su condición actual no le permitirá presentarse esta noche según previsto Le solicitamos guarden sus boletos digitales o físicos Mientras obtenemos mayor información, agradecemos su comprensión Sentados Miren Ahí estamos esperando a Mark Anthony ¿Mamá, vas a bailar? Voy a bailarlo todo por el toro Ay, Dios mío Unos momentos después ¿Cómo te sientes en el no concierto de Mark Anthony? Muy mal Oye, a mi mamá le compramos ropa y todo Mucha gente quedó con ropa comprada No se va a presentar Al parecer sufrió un accidente Ya están recogiendo todos los cheches ¿Cuándo será el concierto? A saber A foco O sea, y no es porque causa envidia ni nada Porque al final, no, Mark Anthony no es como mi target Como me explico Pero da risa, o sea Señores, momentos impactantes estamos viviendo Porque acaban de anunciar Que el señor Mark Anthony no se va a presentar Queremos a nuestros papis de vuelta Cálmense, no pasa nada Ella está furiosa Quiero que me paguen la plata Porque yo no pagué para ver a Sandra Bueno muchachos Creo que fui una de las primeras en llegar Apúrense, ligérense Que se van a perder el baile Nos vemos Yo no pagué para ver a Jerry Rivera Mire, canto Jerry Rivera Y yo que es tan feliz Que en verdad no me canto ni Sean que te vi Yoni, mire a Jerry Rivera Porque yo estaba guardando energía para marcarlo Y yo bailé, mire, estoy empapado Riquísimo Esto es para todas las personas por favor Que están por allá por el estadio El estadio no tiene nada que ver con esto Anthony es una cosa aparte Por favor no hay en el Rómez Fernández Todavía la selección puede en otro mundial jugar Hay otro tipo de eventos La gente triste Triste, triste Fil Kasiktas Filasko Se han olvidado Filasko Filasko grim